¿Qué tal va tu coche? Papeles. Dame tu tarjeta rosa. Es peligroso. Cambiará de pintura si es necesario. Primero me quedaré con tu buga y después con tu piba. Ve preparándote. Concéntrate. Tiene potencia en cantidad, así que deja que cambie. Atención, patrullas. Nos informan de que al menos un código 6 está siendo seguido por la policía. Necesitaré todas las unidades disponibles y el código 3. Preparad puestos de control. Lo he perdido. Adreso de unidades se perdió de vista al vehículo. Se controlará el perímetro de la zona. El aviso sigue siendo de código 6. Oye, algo le pasa a tu buga. Has dejado una enorme mancha de aceite en la línea de salida. Tienes que terminar la carrera, pero ya. Sí. Me encanta. ¡Suscríbete al canal! 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 Atención patrullas, nos informan de que al menos un código 6 está siendo seguido por la policía Las unidades en 18 deben dirigirse a la zona por si es necesaria su colaboración Lo tengo, voy detrás de él y no me separo Necesito ayuda, no puedo parar a este idiota Ahora atrás, tendremos que abortar ¡Suscríbete al canal! ¡Eh! Fíjate en lo que ha salido del subsuelo Veamos como lo haces a la luz del día ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Buena carrera. Me gusta tu estilo. Pero ten cuidado con esos tíos. Ya nos veremos. ¿Qué pasa colega? Me alegro de que vayas a correr. Porque me muero de ganas de echarle mano a ese coche. ¿Qué? ¿Nadie te lo ha dicho? Para correr contra un tío de la Blacklist tienes que apostar el buga. Y vamos. Por eso la peña no lo hace. No es estúpida. Te espero. ¿Qué tal va tu coche? ¡Papeles! Dame tu tarjeta rosa. Es peligroso. Cambiará de pintura si es necesario. Primero me quedaré con tu buga y después con tu piba. Ve preparándote. Concéntrate. Tiene potencia en cantidad. Así que deja que cambie primero. Concéntrate. Tiene potencia en cantidad. Así que ya me llamo. ¡Gracias! 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 Central, se han separado. Necesitamos más unidades. Preparad puestos de control. Lo he perdido. Adreso de unidades. Se perdió de vista al vehículo. Se controlará el perímetro de la zona. El aviso sigue siendo de código 6. Oye, algo le pasa a tu buga. Has dejado una enorme mancha de aceite en la línea de salida. Tienes que terminar la carrera, pero ya. Gracias por el viaje. Sabía que no eras digno de la Blacklist. ¿Dónde está tu dinero? ¿Qué ha pasado? Pues que mucho vacilar y luego nada. Ahora es mío. Y voy a conducir lo que ni te imaginas. A toda caña. La parada del autobús está ahí. La parada del autobús está ahí. La secreta pensaba que eras el que buscaban. Pero ahora eres mío. Eh, ¿dónde está tu precioso coche? ¿Qué más da? A donde va no lo necesita. Y verás como triunfas allí. Sube. He oído que no han podido trincarte. Es difícil que te encierren por participar en carreras clandestinas si no tienes coche. Razor te la ha jugado. Ha tocado tu coche. Y no solo eso. Es el número uno de la Blacklist. Y ha usado tu coche para llegar hasta allí. Para volver tendrás que darte a conocer. Ganar carreras y dinero. Tengo un sitio para ti. Pero primero tienes que conseguir un nuevo buga. Hola, Ed. Soy mía. Un amigo va para allí. Hazme un favor. Ayúdame. Gracias. Te debo una. Oye, soy yo. Mira el mapa. Dirígete al lugar que te comete. Nos vemos allí. Hasta luego. ¡Gracias! Ya lo has encontrado. ¿Qué te parece? Puedes guardar el coche aquí. Considéralo un refugio. Cuando la presión aumente, úsalo para desaparecer. Si quieres acabar con Razor y recuperar tu buga, vas a tener que currártelo. Tienes que ascender por la Blacklist y quitar de en medio a todos los demás. Para ellos, solo estás tratando de volver a la Blacklist. Escoge la carrera apropiada. Ve ganando pasta y podrás desafiar a un corredor clasificado. Cuando hayas acabado con todos, Razor será tuyo. Fácil, ¿no? Dejaré que sigas trabajando. Te llamaré cuando llegue el momento. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!